Oración de hoy Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6, versículo 16 Señor nuestro Dios, anhelamos entrar en tu luz y vivir en tu fortaleza, para hacer lo que te agrada y promover tu reino en la tierra. Protégenos del mal y no permitas que seamos heridos por las flechas encendidas del maligno. Cada vez que no sepamos cómo seguir adelante, haz caminos para nosotros. Siempre sabemos que eres nuestro Padre y porque lo eres, queremos ser valientes y perseverar hasta el final, para que nuestras vidas den fruto para ti, para la gloria de tu nombre. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las sinieblas y nieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato. Lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día toda puerta que esté cerrada de bendición ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia, Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que ores en mi vida y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, Señor, agranda mis pasos, ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor, que es el único que echa afuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Padre amado, te pido que no permitas que mi camino se vea manchado por la marca del maligno. Yo, tu hijo, me comprometo a alejarme de todo aquello que pueda ofender o ser indigno de tu amor. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.